Hola queridos caballeros del Zodíaco, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Les cuento que Facebook ahora te dice que tu bloqueador de anuncios está bloqueando las publicaciones de amigos. Algunos bloqueadores de anuncios pueden impedir que los sitios web funcionen correctamente. Puedes causar, puedes pausar tu bloqueador de anuncios en Facebook para permitir que se carguen las publicaciones. Ahora Facebook nos dice que debemos quitar nuestros famosos AdBlock Plus y herramientas que bloquean la publicidad. Pero todos sabemos que este tipo de anuncios solamente son para meterle miedo a las personas. Un juego psicológico. En el caso de Google, Google ya confirmó que va a impedir absolutamente la instalación de cualquier bloqueador de anuncios. Obviamente los gigantes pues viven de los anuncios que emiten a través de las páginas que nosotros utilizamos. Google ya abrió esa carta, sacó esa carta y ahorita Yu-Gi-Oh! ni con todas sus cartas va a poder impedir que Google pues haga su jugada maestra bloqueando, eliminando e impidiendo que los bloqueadores de publicidad funcionen en su navegador llamado Google Chrome. En cambio, el sitio de Facebook, también conocido como Meta, ahora nos dice que el bloqueador de anuncio está bloqueando las publicaciones de nuestros amigos. Pero es falso, totalmente falso. He revisado todas las publicaciones. Incluso aquí están mis amigos, miren, ahí están mis amigos. No están bloqueados. Y puedo revisar que todo el contenido que se muestra sigue, aparece. No hay nada absolutamente bloqueado en mi perfil. Simplemente te están metiendo miedo. Oye, loco, bloquea o como es, desinstala a los bloqueadores. Porque no nos dejas ganar pasta con la publicidad. Bloquea a tus bloqueadores o vas a tener problemas. Pues vas a bloquear a tus amigos también. Ahora eso es falso. No podría bloquear un amigo si no me voy a configuración y bloquear a ese amigo para que no me vuelva a escribir nunca más. Pero de ahí en sí, lo que el bloqueador hace, los bloqueadores hacen es eliminar la cantidad de basura que las páginas web nos ponen. Obviamente ellos necesitan vivir de algo. Pero hay sitios web que abusan en extremo de la publicidad. Y muchas veces ese tipo de publicidad es publicidad malintencionada. Detrás de anuncios publicitarios suelen existir cosillas oscuras como malware, bloodware, spam, phishing. ¿Qué otra variante rara, extraña conoces tú? Déjame en los comentarios. No le hagan caso. Utilicen sus bloqueadores. O en el último de los casos, mis queridos amigos, utilicen otro navegador. Utilicen navegadores como Brave, Opera, Edge, o el que ustedes prefieran. Sin más que decir, miren lo que nos dice cómo solucionarlo. Solucionar ahora. Cómo detener tu bloqueador de anuncios. Ve a tu bloqueador y qué cosas que utilicen el icono del famoso AdBlock Plus. Y nos pide que desactivemos. Lo cual sería es venir para acá, abrir el bloqueador y desactivarlo. Y no lo quiero desactivar. Yo detesto la publicidad. Pues ellos ya ganan mucho dinero, así que no me molesten. Cerramos y continuamos con nuestro bloqueador. Nos vemos. ¡Gracias!